El poeta, desde el mundo irreal de un sueño, llega a un jardín que pertenece a deleite, cuya enamorada es alegría. Entre flores y cantos de pájaros, ve a un lado al dios del amor, y en el centro danza hermosura, liberalidad, franqueza, cortesía y juventud. En su paseo llega la fuente de los amores, en cuyas aguas ve reflejada una rosa de singular hermosura. Alarga su mano para acogerla, y en ese momento, el dios del amor le lanza una primera flecha, llamada belleza. El poeta cae al suelo, sin poder arrancarla. Luego recibe una segunda flecha, llamada cortesía, y una tercera, compañía. El poeta queda desmayado, y ya es prisionero del dios amor, que lo hace su servidor. A partir de ahí, ha de comenzar su conquista amorosa. Se acerca la rosa, que lo recibe cortesmente, pero a sus pretensiones se pone en peligro y maldeficencia. La rosa se muestra esquiva, y más tarde, favorable. Cuando parece que el poeta va a conseguir su propósito, Celos envía a vergüenza y a miedo, para que lo expulsen de la proximidad de la rosa. Celos hace construir una torre para tener prisionero al buen acogimiento, y provoca que sea encerrada. Guardan sus puertas, miedo, peligro, vergüenza y maldeficencia. Verde, 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 verde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.